Dos accidentes se suscitaron a ir en Huaraz. En Los Olivos, a un volquete se le vaciaron los frenos y en Monterrey, un camión se precipitó a Río Santa por descuido de su propietario. En Los Olivos, el vehículo que llevaba ladrillos se volteó aparatosamente, produciendo la muerte de su conductor. El conductor fue identificado como Alfredo Mosquera, de 35 años, llegando a este lugar el equipo de SAMU que también auxilió a otra persona que quedó herida y fue identificada como Berta Rojas Rodríguez. ¿Tiene niños? Otro testigo confirmó que efectivamente el vehículo perdió el control debido al exceso de velocidad, puesto que se le habían vaciado los frenos. El freno ya se había vaciado. ¿Exceso de carga también? No, no ha sido exceso de carga, pero había traído aproximadamente 300. ¿Ladrillos? ¿Se supone que se ha aventado el conductor? No sé. ¿Porque la parte donde va él está completamente casi sana? Sí. La herida fue conducida al Hospital Ramos Guardia de Huaraz, mientras el Ministerio Público se hizo presente para el levantamiento del cadáver. Pero este no fue el único accidente de ayer. Así al río se precipitó este camioncito que subía a la localidad de San Miguel en Monterrey, debido a que su propietario se había olvidado de poner el freno de mano. El propio conductor confirmó el hecho y ahora lamenta haber perdido su unidad que le costó más de 21 mil dólares. El carrito ya estaba estacionado. ¿Estaba cargado? Sí. No, espérate, voy a marcar. Y fui a ver ahí el acceso para entrar. Y ahí ya he regresado, ya que se asedieron ahí en Conciama y se tiraron. ¿Cuánto está costando un vehículo ese bolquete? Ese bolquete está costando por lo menos 21 dólares. ¿21 dólares? Sí. Fue pues ayer un día jueves trágico y todo producto de la falta de mantenimiento del vehículo en el primer caso y en el segundo por imprudencia de su propio conductor y propietario. No, 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 no ¡Gracias por ver!